Nos da mucho gusto poder entrar al lugar hasta donde se encuentran para disfrutar de un programa más que será apasionante en nuestro tema el día de hoy, de Más de la Vida. Y comparto estos micrófonos siempre con el buen Josué. Y en esta hora, ¿cómo estás Josué? Muy bien, gracias a Dios, contentos de poder estar una vez más con ustedes. Y pues ojalá, ojalá que Dios siga revelando más contenido. El objetivo de esto es poder bendecir a quien nos escucha a través de lo que creemos que Dios nos ha revelado. Así que un fuerte abrazo a todos. Y nosotros listos ya con gran entusiasmo, créanme, para poder compartir lo que hoy Dios va a traer para nuestras vidas. Y será una bendición para cada uno de los que nos escuchen y también nos pueden ver a través de... A través de YouTube, nuestros canales son Comida Crisana Betel y Pastor Oscar Hernández. Y en Facebook igual nos puedes seguir ahí, Comida Crisana Betel y Oscar Hernández. Ahí vamos a estar subiendo todo este tipo de contenidos. Y ojalá, ojalá puedas compartir, le puedas dar me gustas. En YouTube activar la campanita de las notificaciones. Y para que no te pierdas nada de lo nuevo que sacamos. Y bueno, agradecer que estamos subiendo el rating de nuestros temas. Y espero que sean de mucho, mucho interés. Vamos a procurar dar siempre lo mejor de nosotros. Hoy, el tema que queremos compartir es cosas relevantes. Cosas relevantes. Cuando digo relevante, ¿qué viene a tu mente, José? Pues cosas que tienen importancia, cosas que ponemos al primer lugar en nuestra vida, en nuestros días. Cosas que no pueden dejar de pasar de nosotros, de nosotros y de nosotros. Sí, que tienen que ser parte fundamental de lo que hacemos cotidianamente. Sea en tu trabajo, en tus estudios, en tu ministerio, en tu comunión con Dios. Por ejemplo, vamos a hablar. ¿Qué cosa relevante puede tener un estudiante en la escuela? Pues sus materias, sus exámenes, sus proyectos finales. Iba a decir descanso, pero la verdad es que luego descanso y las comidas pasan a segundo pleno. Pero sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con el entorno escolar tiene su relevancia en ese momento. Sí, increíblemente. Aunque no lo creas, yo vengo del sistema educativo. Pero nunca pudimos, ¿cómo puedo decir? Hacer que la asistencia, por ejemplo, que es algo relevante, haya sido un factor importante para la evaluación del alumno. ¿Por qué? Porque había muchas faltas. Increíble que la gente, y hoy más en día con esto de la pandemia, que no hemos podido regresar al 100 del alumnado presencial. Es un caos, de verdad. Es un caos. Me da mucha tristeza que nuestra educación esté pasando por esta situación donde alumnos desconectados, alumnos faltantes, gente que no toma relevancia para la educación de sus hijos. Y entonces eso es algo tremendo. Para un trabajador, ¿qué sería algo relevante? Su familia, por eso está trabajando, o las motivaciones que tenga, ¿no? Tal vez las motivaciones pueden ser el carro, la casa, no lo sé, una promoción incluso en su mismo trabajo, no sé. O sea, yo creo que lo relevante varía, lo relevante es relativo dependiendo de la proyección de la persona, ¿no? De las motivaciones, de las aspiraciones que tiene esa persona. Sí, claro, algo relevante también para cualquier trabajador es que sea, pues, puntual, sea constante, sea diligente, porque eso hará crecer a la empresa, ¿no? No es nuestro tema de hoy, pero eso hará que haya mejores resultados cuando le tomas relevancia a lo que es tu empeño como trabajador en la iglesia. ¿Qué será algo relevante en los miembros, como miembro de iglesia? ¿Qué pudiésemos decir a la gente que es miembro de una iglesia? Es una asistencia al culto. Es fundamental, ¿no? Claro. Que también tenemos mucho problema, ¿no? Para que la gente vaya, asista, cumpla, pero la asistencia sigue siendo vital. ¿Qué más? Obviamente, su compromiso con el servicio, al menos en nuestra iglesia, los grupos GAR, porque muchas iglesias lo manejan como grupos conexión, células, los de 12, que son al menos para cada líder las dos reuniones más importantes que debe tener entre semana, ¿no? Fuera como que del contexto de las actividades de la iglesia. Sus diezmos, sus ofrendas, debería ser algo relevante para ellos, ¿no? Hay personas que ni siquiera piensan, o que todavía satanizan, o que piensan que solamente pedimos dinero. No, o sea, el que pidamos que den los diezmos y las ofrendas no debe ser algo relevante del que lo pide. Debe ser algo relevante del que lo va a ofrecer. Claro, naturalmente. Es más, no te lo debías impedir. Exacto. Debías nacer de tu corazón. Fíjate que este punto que tú estás diciendo, conozco muchos pastores, muchos ministerios que tuvieron que cerrar porque ya no hubo ingreso de los miembros para poder pagar los que rentaban, los inmuebles, para generar todo lo que debe generar una iglesia. Y eso es muy triste, muy triste, ¿no? Y no quiero meterme en más profundidades, porque eso es, imagínate, solo para sostener la actividad material, diríamos, ¿no? Pero para sostener la vida ministerial de los pastores. Sí, porque hay iglesias que sí lo hacen, ¿no? Los pastores se sostienen a través de los diezmos, de las ofrendas. Digo, gracias a Dios y en comunidad cristiana de Betel no es el caso, no es el respeto a quien, pero yo creo que la iglesia, sea cual sea el caso, pues debe ser eso relevante para ellas, ¿no? Por lo que ya sabemos que implica un diezmo de ofrenda, ¿no? Obediencia, y eso debe ser relevante en la vida de cualquier cristiano, cualquier persona que se diga a profesar su fe en Cristo. ¿Qué cosa relevante en ti como persona, como hijo de Dios debe estar en tu vida? Como hijo de Dios. Ya olvídate que perteneces a una iglesia, que perteneces a una familia, tú, tú, Josué, en su comunión con Dios. ¿Qué cosa relevante debe estar en tu vida? La primera debe ser mi comunión con Dios, mi relación con Dios, definitivamente. La segunda debe ser mi compromiso, mi responsabilidad para con lo que Dios me pide hacer, ¿no? Sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. La segunda, pienso yo que debe ser el amor al prójimo y el amor a mí mismo. Digo, no por nada Jesús vino a cambiar esas... No, de hecho, lo voy a cambiar. Según lo que Jesús dijo, es amaradas a Dios, al Señor tu Dios con toda razón. Entonces, la primera cosa es mi relación con Dios, mi amor con Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. La segunda es mi amor hacia mi prójimo, que hablamos un poco de eso el podcast pasado. Y la segunda, yo creo que ya vendría siendo mi responsabilidad y obediencia hacia lo que Dios me está pidiendo, ¿no? O sea, en el ministerio, en mi vida personal, en cada área de mi vida. Y es que yo he encontrado que lo relevante te lleva a cosas relevantes, ¿cierto? Si tú tienes cosas que dan el plus, que dan importancia a lo que debe de darse, siempre te va a llevar a un nivel de relevancia muy, pero muy, muy especial. Vamos a hablar en un pasaje bíblico, en Éxodo capítulo 4, verso 24, verso 25. De ahí nace este tema, cosas relevantes. Tiene que ver con un Moisés, doy la antesala para llegar a este texto, donde después de que estuvo en Egipto, donde fue educado, donde mata a un egipcio, ¿te acuerdas? Y después sale hacia la tierra de Moab, encuentra a su esposa Séfora, se casa, tienen hijos, tiene un suegro. Y aparentemente, en esos 40 años que habían pasado, todo estaba bien. Todo, todo, todo fluía, todo marchaba, hasta que Dios le recuerda que él tenía un compromiso como líder de toda una nación para irla a sacar de Egipto. Hasta acabamos bien. Ahora, en este pasaje, si usted lee, en el capítulo 4, es cuando Moisés toma el desafío, después de ver el llamado en la zarza ardiente, que no se consumía. Va, le avisa al suegro que se iba a llevar a su familia porque tenía que regresar a Egipto. Y aquí es donde encontramos estos versículos, te van a encantar. Dice, y sucedió que en el camino le salió al encuentro Adonai, en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Ese es el versículo 24. En la versión internacional dice, ya en el camino, o sea, yendo hacia Egipto, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarle. Entonces, antes de ir a la segunda parte. Esto es lo que a veces nos puede causar conflicto, ¿no? De pronto te llama, te hace algo sobrenatural en la zarza, te pide que vayas a Egipto, que tomes a tu familia para encaminarte desde donde se encontraba. Pero en una posada, en un reposo, en una noche, descansando tú, de pronto, Adonai te quiere matar. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo explicarías para esta cosa que a veces me revuelve la mente, no? De decir, hijo, Dios me pide esto, pero me confronta con otra cosa. Claro, es que, bueno, número uno, Dios siempre va a ser claro. O sea, Dios no es como de aquellos que te jodan una mala broma o que te agarran despistado. O sea, Dios siempre va a ser claro. Y evidentemente, en el contexto que leemos, Moisés ya sabía qué es lo que tenía que haber hecho con su hijo. Porque desde Abraham, prácticamente... Bueno, tú ya estás tocando. Bueno, no, no, o sea, a lo que voy es eso, a lo que voy es eso. Porque hay personas, hay personas que cuando sucede algo, que cuando sucede algo, lo que acabas de decir, o sea, como que preguntan, o sea, como, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué de repente esto? O sea, Dios es claro con nosotros. Y ahorita, bueno, fue la práctica que se le olvidó, tal vez, Moisés, vamos a tomar que se le olvidó, ¿no? Ajá. Pero Dios es claro con nosotros. Y cuando en su palabra encontramos, por ejemplo, el estilo de vida que debemos de vivir, y ya lo sabemos, y no lo hacemos, entonces no nos podemos como que de repente sorprender de por qué pasen ciertas cosas, ¿no? Sí, o que Dios te confronte, ¿no? O que Dios te confronte con ciertas cosas. Porque yo he encontrado que Dios es un Dios de relevancia, ¿estás de acuerdo? Así es. Y va a buscar que sus hijos estemos en cosas relevantes. O sea, que no pasemos por alto el dejar de hacerlas, ¿cierto? Así es, sí, sí. Entonces, creo que esa es la clave de decir, bueno, Dios lo confrontó como que lo asustó, ¿no? Porque yo no creo que se hubiera echado al cuello, al Moisés. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? De verdad, no, 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 no me cabería en la cabeza que por no hacer algo relevante, que ahora lo vamos a mencionar, de pronto hubiese encontrado, pues, la misma muerte delante de nuestro Dios. Ahora, sigue diciendo este versículo, versículo 25. Tomó entonces Sefora un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo, tú eres para mí esposo de sangre. Sefora le enseñó algo que se le había pasado a Moisés. Bueno, que decimos se le pasó. No, tú dijiste, se le olvidó, ¿no? No, digo, vamos a tener gracia con el Moï, y vamos a decir, ok, se le olvidó a cualquiera, puede pasar a cualquiera. No, no, es que es inconsciente, como que, como que dices, a cualquier miembro se le puede pasar. Exactamente, pues, vamos a hablar de Moisés. Pero no a un líder, y menos de la talla de Moisés. Entonces, como que revuelve, porque tú acabas de decir, lo dijiste entre palabras, que la cosa relevante que se le pasó a Moisés fue no haber circuncidado a su hijo. Y yo, cuando estaba meditando esto, es que ellos iban a una gran comisión, a un gran llamado, iban a hacer los caudillos que iban a sacar al pueblo hebreo de esclavitud de más de 400 años, imagínate, ¿no? Y no es que Dios no estuviera convencido de que Moisés fuera el idóneo, sino más bien lo llevó a ser lo relevante para alcanzar cosas relevantes. ¿Te das cuenta de esto? Exacto. Sí, o sea, es que lo que para Dios es relevante es que nosotros podamos alcanzar esas partes, esas pautas, ¿no? Pero obviamente tenemos que poner nuestra mirada en lo que es relevante para Dios para que podamos alcanzar lo que Dios ya está visualizando en nosotros. Ahora, hay dos cosas importantes, José. Según Génesis, capítulo 17, verso 9 al verso 14, nos dice lo siguiente, fíjate. Dios también le dijo a Abraham, o sea, hay que aclarar qué era lo que, o sea, la primera cosa que quiero decirte es que Moisés conocía esto porque Séfora da evidencia de que también lo sabía. Así es. Y estoy hablando de la ley que había puesto Dios a Abraham desde Génesis, capítulo 17, que dice, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán de ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán de ser circuncidados a los ocho días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán de ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón insurcunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Primera cosa, Dios confronta a Moisés porque estaba quebrantando un pacto y para Dios era cosa relevante. Sí, por eso digo que Dios nunca va a hacer algo que nos confronte nada más así porque sí, o algo malo así nada más porque sí. Moisés ya era consciente de esto, Moisés era consciente, claro que era consciente, porque desde Abraham que Dios estableció esto entre ellos. Sí, naturalmente. Entonces, no podemos decir que no lo había cumplido porque no lo sabía. Te dije hace un rato, mientras le daba lectura, de tal forma que Séfora, que no era hebrea. Exacto. Pero que se dio cuenta, a lo mejor, voy a vociferar, a lo mejor ella se opuso cuando Moisés quiso circuncidar a su hijo. Pero ahora entendía que Dios estaba pidiendo esto porque tenía que ver con él y con su pueblo. Claro. Lo segundo que observo es que toma la batuta a la mujer. Hay más criterio, a veces las mujeres son las séforas que traen una bendición a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Y ella se adelanta, ve la circunstancia, circuncida al hijo y le avienta el perpúcio. En unas versiones dice que le aventó el perpúcio, el pellejito, a los pies de Moisés diciendo, mira lo que debiste haber hecho. Sí, 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 totalmente. Y pasa actualmente en las familias. Yo creo que a veces el menos interesado en las cosas de Dios es el esposo, porque para él son más relevantes otro tipo de cosas. Y por eso que padre que haya mamás que estén orando por sus hijos, que estén como que velando esa parte espiritual. Y hay otras ocasiones donde ni la mamá ni el papá están en las nubes. Están en las nubes. Por eso los hijos dejan de hacer cosas relevantes para con Dios. Exacto. Ahora, pregunta de las 64.000. Dios, entiendo que Dios nunca te va a pedir algo que no te enseñó o que ya te dio. Así es. Ahora, ¿por qué le estaba pidiendo Dios a Moisés que circuncidara a su hijo? ¿Será que Moisés estaba circuncidado? ¿Había sido circuncidado Moisés por sus padres cuando tenían ocho días de nacido? Bueno, busqué en la Biblia y encontré que era la razón en la cual ya había un edicto donde tenía que ser muerto todo varón nacido en Egipto. Ya tenía miedo, paró el faraón y le manda a las parteras, que eran inclusive hebreas, matar a todos los niños que fueran varones. Ahora, no se narra que Moisés haya sido circuncidado. Más bien, narra en la Biblia que fue escondido por tres meses por su madre. No se aparece el varón. No sé por qué no se aparece el varón. Pero ahora, él no fue circuncidado. Pero ahora te voy a declarar algo importante. Según la Torah, nos indica que hubo algo sobrenatural en la vida de Moisés. Y eso me gusta. ¿Qué parte sobrenatural encontramos de Dios hacia la vida de Moisés? En que narra que Moisés nació circuncidado. Por lo tanto, no podía tener excusa para no cumplir con algo relevante dentro de su hogar. ¿Cuántos años crees que tenía el primogénito de Moisés? Pues no sé, pero seguramente ya pasaba del tiempo establecido en que Dios se siente cómodo de Dios. No, más de ocho días, ¿no? Yo creo que hasta años debería de tener este jovencito. Y le debió haber dolido la circuncidión, ¿no? Es como si te dijera, hoy te voy a circuncidar, ¿no ves? No, no, no. Ya no estamos bajo ese pacto. Gracias. Bueno, para nosotros no, pero para los judíos sigue siendo relevante, ¿no? Y si está en la Biblia, debemos de tomarlo como parte de nuestra esencia. Ahora, vamos aterrizando a lo que hemos compartido de las cosas relevantes. Para lo que queremos decir es que la circuncisión en la vida de Moisés era relevante y tenía que ser relevante en la vida de sus hijos. Porque más tarde Dios iba a pedir a Moisés que circuncidara a quién? A todo varón que no había sido circuncidado en Egipto. Dios lleva de la mano a un llamado de tal forma que haya un orden para que el día de mañana tú puedas tener la autoridad sobre aquellos que les pidas también cosas relevantes. ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿O por qué mucha gente no está cumpliendo con su llamado? ¿Acaso hemos dejado de hacer cosas relevantes? ¿Qué piensas? Es que lo que es relevante para Dios muchas veces no es relevante para nosotros. Entonces, ya vimos aquí la clave. O sea, Dios, si queremos crecer en Dios, lo que es relevante para Él debe ser relevante para nosotros. Bien dice, poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. O sea, tenemos que hacer del reino de Dios lo más relevante a nosotros. Y lo que para nosotros materialmente pudiese ser relevante, entonces eso es lo que va a venir por añadidura. Pero porque ya escogimos que lo relevante de Dios es lo relevante también para nosotros. Y es donde Dios ha acomodado todas las cosas, donde viene el crecimiento, donde vienen los milagros, donde viene la solución natural. Pero es precisamente por eso. Ahora, dos cosas. ¿Tú crees que Dios hubiera respaldado a Moisés en su llamado si no hubiera cumplido con esto relevante? No, definitivamente no. Dos. Cuando cumple con lo relevante, aunque fuese fuera la que cumplió este acto, ¿pudiste o puedes observar que Dios respaldó en todo a Moisés? Pues que ese era el plan inicial, ¿no? Desde que Dios se encontró a la salsa con Moisés, que ese era el plan inicial, yo estaré contigo. O sea, Dios anhelaba responder a Moisés, pero definitivamente había algo que Moisés no había hecho, había algo que Moisés aún no había cumplido, que tal vez limitaba ese deseo de Dios. Entonces, si nosotros no cumplimos lo que Dios nos pide, o vivimos de la forma en la que Dios pide que vivamos, aunque Dios quiera estar con nosotros y quiera bien decirnos, hay algo que lo limita para hacerlo. Y sería la razón por la cual muchos no están en el punto donde tienen que estar, o el alcance que ellos debiesen alcanzar en su llamado porque han dejado de hacer cosas relevantes. Ahí, tú me dices con cuál de ellas te quedas y me la compartes. He encontrado que dejamos de hacer cosas relevantes para con Dios cuando hay desobediencia, cuando hay comodidad, cuando hay descuidos en tu comunión personal con Dios y cuando hay pecado en tu vida. Uf, sí. Sí, 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 la verdad. O sea, por ejemplo, lo de la comunidad es claro, porque ¿cómo vas a saber qué es lo relevante para Dios si no pasas tiempo escuchando su voz, si no pasas tiempo meditando en su palabra, que viene explícitamente qué es lo relevante para Él? ¿Cómo vas a estar conectado con Dios cuando también quieres seguir conectado con el mundo? Exacto. ¿No? Que haya este pecado, tu vieja forma de vivir. O sea, la gente que busca a Dios, la gente que sigue a Dios, tiene que tener en cuenta esto. O sea, que lo que antes yo consideraba relevante, lo que antes consideraba para mí, ahora lo tengo que rendir y someterlo a lo que Dios considera relevante. Exactamente. Entonces, en la experiencia, yo le podía decir a los jóvenes, a la gente que inicia en un llamado, en un ministerio, tiene que votar estas cuatro cosas, que son un impedimento. Por eso Dios tuvo que confrontar a Moisés. O sea, tú decir, no puedes avanzar si no me demuestras que yo soy relevante en lo que te pedí desde que estaba Abraham. Exacto. Si hay algo que tú sabes que tienes que hacer porque es relevante de Dios para tu vida, tienes que generarlo. Y si te está estorbando desobediencia, comodidad, descuido personal para con Dios o pecado en tu vida, más vale que vayamos limpiando todas esas cosas. No puedes avanzar si no haces las cosas relevantes. Vamos a compartir, ¿te parece, dos consejos prácticos que puedan ayudar a la gente a reencontrarse en ese nivel de la relevancia? Sí. Número uno, yo recomiendo mayor entrega. A mayor entrega, yo diría mayor consagración, mayor bendición. Entonces, yo te recomiendo que lo que iba a hacer, yo creo que Moisés pasó 40 años muy cómodo, muy desocupado, pero era el tiempo de consagrarse otra vez. Y si tú quieres ir hacia cosas importantes en tu vida espiritualmente, aún en las cosas fuera del contexto espiritual, tienes que aprender a tener mayor entrega para con tu Dios. En todos los sentidos, o sea, porque nos limitamos, o sea, seamos sinceros, siempre nos limitamos. Yo lo veo mucho con las personas de la iglesia, o sea, quieren hacerlo, tienen el anhelo, pero cuando ven lo que es realmente la carga, cuando ven lo que realmente es el paquete, por así decirlo, lo que cuesta, lo que cuesta, exactamente, entonces, ahí es donde mucha gente se va para atrás, totalmente. Pero cuando hablamos de entrega, es precisamente eso, de entregar, o sea, de entregarte, lo podrás apreciar mucho, tu comodidad, podrás apreciar mucho, tu amor propio, porque ahora tal vez puedes estar soportando críticas, puedes soportar groserías, lo que tú quieras, y tienes que entregar eso, por eso se llama entrega, y la gente tiene que entender eso, de que cuando uno anhela servir a Dios, consagrarse a Él, tienes que entregarte, ahora, ahorita que te estaba observando, algo relevante, así como se lo dijo Dios a Moisés, desde el Génesis, una de las cosas de los jóvenes que tienen que entregar, porque lo veo en mi experiencia pastoral, es que muchos están fuera del carril que lleva al éxito en su vida, en su matrimonio, cuando no hacen caso a la recomendación o al mandato, no, Osuna es en yugo desigual, y eso para muchos jóvenes no es relevante, y de pronto toman decisiones, se casan con gente fuera del contexto espiritual, y los desvían, los saca, así como Moisés, ya Moisés pasaron 40 años, fue triste, fue tremendo, entonces, no dejes pasar tiempo, porque de pronto no fue relevante lo que Dios te dijo, y lo segundo, estaba pensando en el hijo de Moisés, pobrecito, ¿no? Exacto, ¿qué culpa tenía él? Bueno, duelen las cosas, tanto yo creo que de pequeñito como de adulto, quitarte el prepucio del miembro varonil, wow, debe de costar, entonces, haz las cosas a tiempo, pues ese sería el consejo, haz las cosas a tiempo, porque finalmente, si de Dios está un llamado a tu vida, tarde o temprano tendrás que llevarlo acá, ¿o no es así? Sí, sí, él es fiel en su palabra, y su palabra se cumple, definitivamente, algo que he entendido es que Dios va a cumplir, sí o sí, porque, porque, claro, pero nosotros escogemos como que el camino para llegar a su cumplimiento, porque hay muchos que atraviesan por mucho dolor, pero no es porque Dios quiere a veces que atraviesamos por dolor, sino porque somos necios y Dios está diciendo ah, pero quieres ver a fuerzas y la bien te va a llevar a entender y un proceso que tal vez Dios no quería que pasaras pero por tu necedad, exacto, y te desvías, pero entonces solamente ponemos atención a lo que Dios quiere decir, sí, porque yo me imagino a Moisés pensando en año tras año, no he circuncidado a mi hijo, no pasa nada, no he circuncidado a mi hijo, no he circuncidado a mi hijo, hasta que este acto le dijo, si tu hijo no es circuncidado, está fuera de mi pueblo, y ese es el dolor que a veces muchos padres de familia enfrentamos cuando vemos que nuestros hijos no están dentro del contexto de la cobertura de Dios porque dejamos porque dejamos de hacer cosas relevantes. Te voy a dar dos como papá y como pastor. Yo recomiendo cosas relevantes tener tu tiempo devocional, tus cultos familiares deben de ser relevantes dentro de tu vida espiritual y consagración a Dios. Y el otro consejo es que el asistir a la iglesia, a los cultos, debe de ser relevante con o sin pandemia, con o sin visitas familiares, exacto, o con o sin compromisos sociales, Dios sigue siendo Dios y es el Dios de nuestros cultos y no vendas como un día aprendí, no vendas tu bendición por un plato de lentejas. No dejes que el culto deje de ser relevante por algo social, por algo secundario. Exacto. Bueno, pudiésemos hablar de cosas más relevantes pero usted es el más el que debe de estar sintonizado con la comunión con Dios, su intimidad, que lo lleve a generar esas cosas que lo hagan sentir pleno, contento, satisfecho de todo lo que usted está haciendo. Así que haga un análisis, una introspección a su propia vida, a lo que está generando y espero que no sea confrontado por Dios por no hacer lo que debe hacer. sí o sí en las cosas de Dios. Sí, lo que ella sabe que debe de hacer porque hasta lo sabemos, ¿no? Ah, pues sí. Lo sabemos. Sí, sí. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por ignorancia, pero hay cosas que no ignoramos, pero sí tenemos que ser confrontados cuando no las hacemos y dejamos en un plano de no relevancia a nuestras vidas. Anhelamos que su familia, su ministerio, lo que te haga, sea relevante. José, nos vamos despidiendo de este programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, por ver el video mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás haciendo el quehacer, estás trabajando, no sé, o si apartas un tiempo para poder escuchar lo que tenemos que decir. Y bueno, espero que esto de la relevancia haya producido una gran semilla en tu corazón, que a partir de ahora analices tu vida, que vayas con Dios y diga Dios ¿qué es lo que yo tengo que poner en primer lugar en mi vida? ¿Qué es lo que me estás pidiendo tú hacer que no he hecho todavía? Quiero fijar mis cosas, quiero fijar mi atención en lo que para ti es relevante, porque reconozco que cuando yo pongo mi atención en lo que para ti es relevante, entonces se va a desatar un mar de bendición, se va a desatar un mar de crecimiento, porque es lo que Dios anhela para nosotros, porque es lo relevante para él. Así es, yo me despido con una frase que dice Moisés, fue liberado y pudo avanzar hasta que cumplió con aquello que por años no había hecho. Así es. ¿Quieres avanzar? A las cosas relevantes. Yo soy Oscar Hernández, le voy a Cruz Azul. Yo soy Josué y le voy a Barcelona, aunque no andan bien actualmente que digamos. ¿Ha dejado de hacer cosas relevantes? Posiblemente, posiblemente. Y también son rachas. Ya hablaremos algún día de deporte, ¿no? Pero le prometemos por lo pronto nos den mucho gusto y anhelamos que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta pronto. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!